Cárcel para hombre que se habría hecho pasar por brujo para presuntamente abusar de menores. Esta historia ocurrió en el Carmen de Viboral, Antioquia, en marzo pasado. Rigo Arromer Fonseca González, ciudadano extranjero, se habría hecho pasar como experto en magia blanca y magia negra. Según la investigación, el hombre les habría dicho a las familias de las víctimas que podría ayudarlos a resolver sus problemas. En una vivienda de ese municipio, alias Rigo presuntamente se encerraba con las menores en una habitación oscura en donde, según decía, les realizaba supuestos trabajos de limpieza corporal. Presuntamente, el hombre aprovechaba ese espacio para someter a las menores a vejámenes sexuales. Las víctimas tienen 11 y 13 años. La Fiscalía investiga si existen otras víctimas de las conductas delictivas atribuidas al procesado, una de las cuales podría ser una adolescente de 17 años. Por estos hechos, Fonseca fue capturado por servidores del CTI y fue enviado a prisión. Fonseca fue capturado por servidores del CTI.